Una decena de cubanos estarían presos en estos momentos en cárceles de Panamá. Y hay abogados que atienden estos casos que han denunciado que muchos de los cubanos pues serían del albergue militar en Las Blancas. Vamos a pasar con Rolando Nápoles para que nos explique bien. Están ahí en el Darien. Abogados y activistas que apoyan a estos cubanos varados en Panamá creen que los que están detenidos en prisiones de ese país los estarían preparando para deportarlos sobre todo a Cuba o en todo caso hacia territorio colombiano. Una decena de cubanos de los varados en Panamá estarían detenidos en cárceles de ese país y los estarían presionando para que firmen su deportación a Cuba según abogados panameños que atienden estos casos. Y no lo llevan al hospital. Dicen que no hay carro para eso. ¿Cómo que no hay carro para eso? Y para desaparecer la gente porque ahí se llevaron cuatro que no sabemos realmente dónde están. Le dijeron que iba para la ciudad de Panamá. Y hoy en la mañana se llevaron dos más que no sabemos qué van a hacer con ellos. Activistas y abogados que apoyan a los cubanos varados en Panamá creen que varios de los detenidos en cárceles de ese país serían del albergue militar ubicado en Las Blancas, en el Darién, zona donde hay unos 90 cubanos. Yo tengo miedo que ellos me cojan a palo como ha sucedido aquí y me lleven a la migración porque yo para Cuba no quiero ir. Porque yo estoy en contra de Fidel y de Raúl Castro. Los cubanos en este campamento militar de inmigrantes en Las Blancas han denunciado incluso que diariamente los militares se llevan integrantes de este grupo para sitios desconocidos y después no saben más de ellos. El día que nosotros nos formamos porque tenemos miedo de que formemos y nos bajan una trada, nos saquen a la fuerza y nos lleven para no sé para dónde porque se están levantando temprano y se están llevando dos o tres gente de madrugada más o menos ahí y nadie sabe de nada. Los inmigrantes de la isla varados en Las Blancas denunciaron que los militares se han negado en varias ocasiones a darles desayuno y cena porque ellos no quieren formar como presos para recibir su comida. Hoy aquí tampoco dieron desayuno porque no queremos formar que creemos que eso sea una cosa innecesaria porque aquí estamos rodeados de guardias, trancados en un cerco, nos están tratando bastante mal. Panamá le ha negado el pedido de refugio a ese país a los 90 cubanos varados en Las Blancas. Ellos incluso tramitaron una solicitud para que el gobierno revirtiera esa decisión y también le fue rechazada. Nosotros llevamos aquí casi 40 días y ya nos tienen reclusos completamente. O sea, tenemos que formar a un pito, desayunar a un pito, todo es a base de pito y ya nosotros estamos cansados. En este campamento militar en Las Blancas, en Panamá, también hay varados africanos, haitianos y asiáticos. En ese albergue todos los inmigrantes tienen que formar para recibir su desayuno y su cena. Pero muchos cubanos se niden a hacerlo porque aseguran que ellos son inmigrantes, no presos. Juan Manuel tiene más.